¿Ha gobernado el madurismo y el socialismo del siglo XXI para los pobres? Ha gobernado contra los pobres. Ha gobernado en nombre de los pobres. Dicen defender a los pobres y han arruinado a todos los pobres. Hoy en día, Venezuela, aquí el 98% de la población está en pobreza. Aquí la gente se ha tenido que ir. Tenemos 8 millones de venezolanos. Si Maduro se queda allí, porque nosotros, obviamente, solo tenemos la fuerza ciudadana. No tenemos ni pretendemos desarrollar una acción armada porque somos contrarios a la guerra. Pero si Maduro se queda allí, va a haber una estampida de otros 4 millones de venezolanos que están ya pensando irse del país ante la desventura que significa la presencia de Maduro y su camarilla en el poder. Porque realmente, pues, además Maduro se está aislando. Ha echado de acá, de Caracas, a todos los representantes diplomáticos de los gobiernos de América Latina que le han reclamado el fraude. Su respuesta no es explicar que ganó, demostrar que ganó. Si él hubiese ganado, estaría demostrándole al mundo que ganó. Aquí están las actas, aquí están las pruebas. No, hay un momento de oscuridad y lo justifican diciendo que hubo un ataque cibernético. Y como nosotros tenemos las actas, no las tienen. Claro que ellos la tienen, pero ellos saben que perdieron. Pretenden justificar el fraude mediante la represión y mediante la intolerancia por los vecinos de América Latina. Y esto obviamente va a traer unas consecuencias catastróficas para nuestro país y catastróficas para el continente. Y ahí la necesidad urgente de una acción diplomática que nos obligue a Maduro a reconocer la derrota y a irse a entregar pacíficamente al gobierno, que es lo que corresponde. ¿Existe corrupción y narcotráfico detrás del gobierno de Maduro, como afirma la oposición? Corrupción sobra. La corrupción, ellos mismos la han tenido que admitir. O es que Taria Leixamí, para hablar de los dos últimos ministros de petróleo del gobierno de Maduro, Taria Leixamí y Rafael Ramírez, ellos mismos lo han señalado de corrupción. Hay cantidad, la lista de casos de corrupción son para escribir un tomo de mil páginas, con cada caso, con cada situación. Y el narcotráfico siempre ha estado presente. De hecho, Venezuela está fuera de la cooperación internacional en materia de narcotráfico. Y obviamente que hay demasiadas sospechas respecto a qué factores del poder están allí vinculados.